La Ley de la Vida No me lloren, no me lloren cuando de este mundo acabe de partir No me lloren, no me lloren cuando de este mundo acabe de partir En vez de sollozos yo quiero una sonrisa, en vez de lamentos quiero verlos charlar De lo bueno y lo malo que hice en este mundo porque al fin y al cabo no voy a regresar No me lloren, no me lloren cuando de este mundo acabe de partir No me lloren, no me lloren cuando de este mundo acabe de partir En mi despedida que suenen los mariachis, las bandas de pueblo y quien desee cantar Para despedirme me echan en mi tumba un puñado de tierra mojado con licor No me lloren, no me lloren cuando de este mundo acabe de partir No me lloren, no me lloren cuando de este mundo acabe de partir No me lloren, no me lloren cuando de este mundo acabe de partir No me lloren, no me lloren cuando de este mundo acabe de partir En vez de sollozos yo quiero una sonrisa, en vez de lamentos quiero verlos charlar De lo bueno y lo malo que hice en este mundo porque al fin y al cabo no voy a regresar No me lloren, no me lloren cuando de este mundo acabe de partir No me lloren, no me lloren cuando de este mundo acabe de partir En mi despedida que suenen los mariachis, las bandas de pueblo y quien desee cantar Para despedirme me echan en mi tumba un puñado de tierra mojado con licor No me lloren, no me lloren cuando de este mundo acabe de partir No me lloren, no me lloren cuando de este mundo acabe de partir No me lloren tu eterno, no me lloren cuando de este mundo acabe de partir Gracias.